... Según los médicos que asistían a Sonia Osorio, la folclorista colombiana presentó un paro respiratorio como consecuencia del cuadro infeccioso que presentaba desde hace 11 días. Lamentablemente, en las últimas horas su salud se deterioró. Las complicaciones pulmonares que tenía, el insuficiente control de sus cifras tensionales y un deterioro global de su salud secundario a patologías coexistentes previas llevaron a este desenlace. Sonia Osorio murió junto a sus familiares. Sus hijos Silvana y Rodrigo Obregón la acompañaron durante los 11 días que permaneció en la clínica. Incluso aquí le celebraron su cumpleaños número 83. Ella cumplió sus sueños todos. Sí, yo emprendo ahora el camino de llevar su legado, su ballet, a las mismas posiciones que ella triunfó en el mundo entero. Rodrigo, el hijo de Sonia y el pintor Alejandro Obregón, piensa ahora en la creación de una fundación cultural que reúna la historia artística del afamado pintor y la reconocida folclorista y coreógrafa. Pretendemos hacer nosotros la Casa Cultural Alejandro Obregón Sonia Osorio y con el apoyo de la gobernación del Atlántico y el departamento del Atlántico esperamos que la Casa Cultural Alejandro Obregón Sonia Osorio sea un hecho. La Casa Cultural estaría ubicada en el municipio de Puerto Colombia donde recién casada vivió Sonia Osorio. La Casa Cultural Alejandro Obregón Sonia Osorio res